Hola, hola, ¿qué tal chicos? Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Bienvenidos a este tutorial donde vas a aprender cómo instalar esta tienda de aplicaciones llamada App Store. Es paralelo a todo lo que es el App Store que viene allí en tu dispositivo iOS o iPadOS, pero la gran ventaja que tiene es que vas a poder instalar aplicaciones desde ella y no vas a preocuparte nunca más de tener que conectarlo al computador para instalar, por ejemplo, el Jailbreak, sino que una vez que ya la tienes en tu dispositivo, ya te olvidas y la aplicación lo hace todo por ti. Y hasta antes de esta tienda, los métodos de instalación eran dos, hacerlo a través del dispositivo o del computador. El dispositivo obviamente tenía que ser iOS, desde el computador era Windows o Mac, pero el método para ocuparlo, por ejemplo, en el dispositivo era a través de certificados empresariales. Es decir, uno entraba a una página web, a una tienda online, también paralela al App Store, desde donde la descargaba. Y estos certificados en palabras simples son como Apple ID, que pertenecen a una empresa, que ellos pagan por tener esos Apple ID que son especiales. ¿Por qué? Porque cuando se instalan las aplicaciones con esos certificados, duran 365 días en tu dispositivo, un año. En cambio, cuando tú lo haces desde el computador, con tu Apple ID, el común y corriente, solamente son siete días lo que te va a estar durando, una semana. ¿Cuál es eso? Dice, entonces me voy con los empresariales de inmediato. Sí, pero tiene un contra de que Apple los puede revocar. Y eso significa que banea esos Apple ID. No importa el número de usuarios que la hayan instalado, simplemente deja de funcionar en todos los equipos de una. Entonces me voy con la que dura una semana. Sí, pero hay que estar haciendo el jailbreak cada semana, porque después de siete días se vence. Entonces ahí la gracia de esta tienda, que cuando me dice que dura siete días, va a decir seis, cinco, cuatro, te va a ir bajando, nuevamente te la va a renovar. Y para que este marcador esté siempre ahí estando en siete y no te preocupes nunca más. Algunas características de ellas es que te va a estar corriendo prácticamente en cualquier versión de iOS y de iPadOS. Y de que no es necesario tener el jailbreak en tu dispositivo, es decir, que lo puedes hacer con y sin jailbreak. Y que esta herramienta ya lleva meses funcionando y problemas de batería de que te la está drenando, de que te está haciendo un excesivo consumo de esta, no pasa. Y que el cable lining, es decir, conectar el dispositivo al computador, lo vas a hacer una sola vez. Y es al momento de instalar la tienda y después de eso te olvidas. Y bueno, como todo tutorial, si se parece mucho a lo que es una receta de cocina, hay ingredientes. Y para ello, el Apple ID. Necesitas ese correo y contraseña con el cual tú tienes logueado allí tu dispositivo. Yo en lo particular utilizo una cuenta que me cree exclusivamente para hacer el jailbreak. Aunque también puedes estar utilizando tu Apple ID con total tranquilidad. Y si te preguntan la manera en que funciona, bueno, cuando está encendido el computador y se conecta a una red Wi-Fi, ahí está a 8.59, y tienes tu teléfono también conectado a una red Wi-Fi a la 8.59, es un ejemplo nada más ese, cuando están los dos ahí al mismo tiempo, es que la aplicación empieza a funcionar y te renueva ese plazo de los 7.65, te lo devuelve a los 7 días. Este vendría a ser el primer requisito. Y el segundo y el último requisito son solo dos. Misma red Wi-Fi, los dos dispositivos, y luego que el teléfono se tiene que estar cargando. Y puede ser, bueno, a través de una batería externa, puede ser una funda también que traen esta opción. Lo puede estar enchufando también allí a la pared e incluso cargando a través del computador. La idea es que esté recibiendo energía, porque esta es la política que tiene Apple cuando se sincroniza el computador con el dispositivo que tiene que estar enchufado. Y teniendo toda esta base en su página web, bueno, tienen el método para Mac OS y Windows. Vamos a iniciar con Windows. Y al igual que con cualquier receta, se necesitan ingredientes. Y los programas que requieres en esta oportunidad es iCloud para Windows, que tienes que descargarlo e instalarlo desde el enlace que te voy a dejar ahí en la descripción. También tienes que tener la última versión de iTunes, pero no tienes que bajarla del Microsoft Store. Tienes que ir más abajo y al botoncito donde dice Windows. Y ahí te da la opción para estarlo descargando. Y luego tienes que guardar ese archivo y darle allí a instalar. Una vez instalado, nos vamos a dirigir a iTunes y vamos a conectar nuestro dispositivo al computador. Y esperamos a que el ícono acá aparezca reconocido. Bueno, me está pidiendo ya actualizar de inmediato a iOS. Le voy a dar allí a cancelar. Si les aparece en la pantalla del teléfono la opción de confiar en este computador, presionan en confiar y colocan la contraseña porque de esta manera el teléfono se va a estar comunicando con el computador. Y luego aparece este ícono. Y cuando lo presionan, acceden a toda esta información y tienen que ir hasta abajo donde dice sincronizar con este iPhone vía Wi-Fi y tienen que marcar esa opción. Luego nos vamos a dirigir en iCloud para Windows, que cuando lo instalamos genera un ícono acá en la barra de tareas. Y vamos a abrir los ajustes. Y también tienen que iniciar sesión dentro de esta ventana. Posterior a ello, vamos a descargar All Store para Windows. Cuando presionamos, en esta oportunidad son 6 megas los que hay que estar descargando y le damos ahí guardar archivo. Una vez descargado el programa, vamos a descomprimirlo y dentro de su carpeta vamos a ejecutar como administrador el archivo que dice ahí Setup. Botón derecho y le damos allí clic y vamos a instalar este programa siguiente y esperamos hasta que el proceso termina. Es realmente rápido. Y cuando termina, simplemente lo vamos a buscar como Alt Server y ahí está el ícono. Le hacemos clic. En la barra de tareas va a aparecer este ícono que tiene que tener marcada esta opción de iniciar automáticamente con Windows. Luego acá puedo yo revisar las actualizaciones del programa y ahí está, install All Store y vuelve a reconocer mi dispositivo y tenemos que pincharlo allí y poner la cuenta que vamos a utilizar. Y una vez añadida, presionan allí a instalar y esperamos a que el proceso termine. Va a aparecer de esta manera ya ahí en la pantalla de inicio y la vas a poder estar utilizando. Pero antes de mostrarte cómo estarlo haciendo la voy a eliminar para ahora mostrar el tutorial para hacerlo en macOS donde también nos vamos a dirigir a esta página web y presionamos en macOS y va a empezar a descargar el archivo que pesa 3 MB donde lo vamos a ejecutar. Terminamos ahí la validación y arrastramos y soltamos. Así de fácil se integran programas en macOS. Vamos luego allí a la carpeta del Finder y vamos a donde dice Aplicaciones y vamos a buscar acá Alt Server. Le hacemos doble clic y esperamos a que aparezca este mensaje. Le damos a abrir. Y de inmediato nos aparece acá en la barra de tareas este ícono, el cual nos está mostrando que ya está todo listo para ejecutarse pero unas cosas que hacer antes. Entonces nos vamos a dirigir hasta iTunes y cuando aparezca este ícono chiquitito del dispositivo es porque ya fue reconocido por el computador. Entonces lo vamos a presionar y estando aquí adentro tenemos que dirigirnos a la parte inferior de opciones donde dice Sincronizar con este iPhone vía Wi-Fi y tienen que marcar esa opción. Luego nos vamos a dirigir al ícono de Alt Store ahí en la barra de tareas y vamos a presionar donde dice que este programa tiene que iniciar cada vez que prende el computador. Marcan esa opción y luego van a marcar donde dice Instalar mail de plugin que es lo similar a lo de iCloud que veíamos recién allá en Windows así que lo pinchamos y lo que vamos a hacer es marcar la opción de Instalar plugin y luego tengo que colocar la contraseña con la cual yo desbloqueo el Mac y le doy allí a OK y me dice que ya se instaló satisfactoriamente. Entonces ahora para asegurarnos de que está bien instalado tenemos que abrir la aplicación nativa de correo que viene allí en Mac OS y una vez que esté acá cargada vamos a ir hasta donde están allí sus opciones vamos a Mail, Preferencias y se va a abrir esta ventana donde lo que a nosotros nos importa es la opción de acá que dice Administrar módulos esa es la primera pestaña allí en general entonces pinchamos en esa opción y tiene que estar activado esta opción de Alt Plugin Mail Bundle tienen que seleccionar esa opción y luego aplicar y reiniciar la aplicación de Mail y luego voy a minimizar la aplicación de correo y me voy a dirigir ahora nuevamente a lo que es el icono ahí de Alt Store y vamos a pinchar sobre él y ahora está todo listo incluso, bueno tengo acá la opción de revisar las actualizaciones para hacerlo ahí de manera automática entonces voy a instalar Alt Store y presiono ahí donde dice Profe Juan Antonio que es el nombre de mi dispositivo y acá me está pidiendo que coloque lo que es el Apple ID entonces lo vamos a marcar acá de inmediato para que se instale acá en nuestro dispositivo y esperamos a que el proceso finalice y nos aparece ahí la notificación de que ya está iniciándose este proceso y luego nos indica que ya todo terminó entonces este es el instante donde la abrimos y aparece este error ¿por qué? porque instalaste una aplicación lo hiciste desde el App Store no lo hicimos desde el App Store entonces como no viene de la tienda oficial de Apple tengo que ir a las configuraciones bajar hasta donde dice allí en general y luego dice acá administrador de dispositivos ahí está el correo que nosotros utilizamos para instalar la aplicación y le doy a confiar entonces le estoy diciendo ahora puedes ocupar esta aplicación que no viene del App Store y la pinchamos y papam ahí la tenemos nos pregunta si quiere recibir notificaciones obvio que sí y me aparecen cuatro opciones en el menú la primera es simplemente la de noticias la segunda es para ver las aplicaciones que están hasta ahora disponibles en esta tienda donde también va a estar allí lo que es el jailbreak de Uncover y luego aparecen las aplicaciones que tú tienes instaladas a través de esta tienda y al final los ajustes y es acá donde vamos a continuar en la primera opción dice iniciar con tu Apple ID entonces la marcamos y acá tienes que colocar el mismo que ocupaste para instalar la aplicación entonces una vez que lo hayas realizado le das ahí a sign in y esperamos a que el proceso finalice y luego nos va a dar las instrucciones bueno en realidad es todo lo que yo les mencioné al inicio como es que funciona la aplicación que se sincroniza cuando el computador está en la misma red de Wi-Fi que el teléfono y el teléfono conectado allí a la corriente y si hay una opción que siempre tiene que estar marcada esta de Background Refresh que es la que recién marcamos ahí en iTunes de sincronizar vía Wi-Fi si están esas dos marcadas no va a haber problema que se comunique el computador con tu dispositivo y nos dice que el tipo de cuenta que nosotros tenemos es gratuita eso quiere decir que cuando yo voy ahí a My Apps dice que estas expiran en 7 días eso no es por el jailbreak sino que es por tu correo es por tu Apple ID como es uno común y corriente duran 7 días nuestras aplicaciones pero del resto se encarga esta aplicación entonces lo que vamos a hacer es instalar una aplicación vamos a donde dice Browse y vamos a instalar la primera que es Delta que es un emulador de juegos y ahora obviamente tengo que esperar a que este proceso finalice y puedes tú estar ingresando y tener los detalles es una opción realmente bonita se parece bastante al App Store y wow es increíble que estas cosas existan y que lástima que tenga uno que llegar a este extremo e instalarlas de esta manera y que Apple no nos dé más libertad pero así es iOS ¿qué le vamos a hacer? bueno le damos ahí a Open para ver que se ha instalado correctamente ahí está puedo acceder yo a los ajustes de esta aplicación darle más y estar instalando bueno si quieren video de Delta me dicen ahí en la descripción y ahora finalmente puedo volver ahí lo que es al App Store y me voy donde dice mis aplicaciones y ahí los tengo entonces simplemente yo puedo estar pinchando allí en alguna de ellas para que hacerlo manualmente todo lo que es el proceso de la actualización ¿por qué? porque este codice acá botón verde de 7 días luego va a decir 6 días 5 días 4 días y cuando uno ya llegue cerca al final lo que va a hacer la aplicación es actualizarlo es decir volverla a filmar volver a darte 7 días más para que la puedas estar utilizando y bueno lo puedes hacer o que la aplicación se encargue o tú hacerlo manualmente como viste recién que yo presioné o aparece el botón ahí de Refresh All que simplemente va a indicar allí de que me haga todas las aplicaciones instaladas que con todas me renueve el plazo incluso acá en la parte superior te indica si es que hay alguna actualización de alguna de ellas y sin duda uno no puede dejar de agradecer a la mente maestra detrás de todo esto que es el developer Riley al cual yo le recomiendo obviamente que ustedes le estén siguiendo porque con Delta mira hasta Super Smash Brothers puedes estar jugando imagínate eso ahí en tu dispositivo y ahora tienes que calificar este video con un me gusta o no me gusta dejar ahí algún comentario tú sabes que yo te lo respondo a ti de esta manera YouTube le va a estar recomendando este tutorial a otras personas y que más se enteren de todas las virtudes que ofrece Allstore y ahora si ustedes están cómodos con estos métodos de las tiendas Hola y del computador no significa que estas estrategias quedan inválidas con todo esto si en tu contexto tú eres feliz con ellos puedes seguir también utilizando estas herramientas y yo también tengo este tutorial donde te muestro cómo hacerlo como Windows y con Mac OS con otras herramientas entonces al final de cuentas no es excusa tener que decir es que no sé cómo hacerlo porque tutoriales hay por montón y lo único que tendría que añadir es que Alberto de Apple Station Pro tenías toda la razón esto es el futuro otra vez la hiciste hombre sería todo en esta ocasión se despide el profe Juan Antonio desde Arica Chile nos vemos chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!